La lectura para Scorpio Bueno, vamos con una lectura para Scorpio en el mes de diciembre de 2018 A ver Scorpio, veo por aquí algo parado en el tiempo que tenéis A ver que pasa con eso, a ver que es Bien, hay una persona aquí que aparece en vuestra vida Que está como parada en el tiempo Es una relación que está ahí obstaculizada por lo que sea De hecho, se ve el regreso de esa persona a vuestra vida, de algún modo Es alguien en relación de pareja, sentimental, de amor Puede ser alguna expareja vuestra Alguna amistad con la que de algún modo haya pasado algo, alguna vez Lo que ocurre aquí, Scorpio Es que os veo con una decisión de si romper definitivamente con esta persona O dejarle la puerta abierta para que haya una posible vuelta Porque esta relación, de alguna manera u otra, se ha visto dañada O sea, es una relación aquí que, por lo que sea, os ha hecho más daño que bienestar De hecho, esta relación lleva ya un tiempo parada Y os veo muy dañada Y os veo muy dañados por eso, eh Sí, bastante dañados Es como que, por lo que sea, pues no os conviene tener esa puerta abierta ahí Os veo además, eh, que vais a plantearos, eh, va a llegar un momento en el que tengáis serias dudas Que no sepáis qué hacer con esta situación Realmente, esta persona, si vuelve, eh, con las mismas condiciones con las que ha estado en pasado No os vendría bien O sea, es como una relación dañina Si puede haber algún cambio de esta persona hacia vuestra Hacia esta relación Hacia lo que tengáis con esta persona Sí podría, podría ser que os viniera bien abrirle la puerta Pero de hecho, si se da la misma situación que se ha ido repitiendo durante mucho tiempo Yo digo que no, no os conviene mantener eso, eh Sobre cuestión de trabajo Sí os veo aquí, eh, apertura de proyectos nuevos Algo que comienza Eh, sí puede haber también algún trabajo que se deje, eh O sea, es como que entra algo nuevo Pero también, eh, se va dejando algo atrás Sobre situación de trabajo, estamos hablando, eh Bien, eh, volviendo a lo que se ha visto antes Vale, ya terminando así la tirada Eh, esta relación que tenéis aquí pendiente En el tiempo Eh, os digo que Parece una relación que Ni contigo ni sin ti O sea, es alguien que Quiere tener algo Pero con sus condiciones Eh, además no se ve que fuera una relación estable Sino todo lo contrario Eh, esta persona Sigue teniendo un pensamiento Hacia vosotros En sentido en el amor Pero lo que ocurre es que esta persona Eh, no quiere una relación estable con vosotros Sino quiere más bien como algo esporádico, digamos Entonces yo por eso os digo que esto no nos conviene Si sigue así En este, en este tiempo En presente y hacia, hacia futuro Entonces si vuelve esta persona O bien le dejáis las cosas muy claras De lo que vosotros queréis O, eh Si veis algún cambio Pues sí, podríais abrirle la puerta Pero desde luego si va a ser igual Que ha estado Esto no os convendría en absoluto, eh Eh, os veo muy dañados Eh, además Eh, sentimentalmente Es como que lleváis mucho tiempo ahí Con mucho dolor Eh, os estabais esperando algo De, de una persona Pero es como que no No ha sido lo que vosotros esperabais Eh, para los que tengáis pareja ya estable Scorpio Tened cuidado porque Se ve aquí un tiempo que entra en la relación Que puede ser desagradable Pueden venir discusiones Pueden venir, eh Algún Algún dolor del pasado Que, que, que vuelva Que os esté haciendo ahí daño Yo diría que es mejor hablar las cosas Claramente Y dejar las cosas Lo más claro posible Si tenéis algo que Que decirle a, a la pareja Algo que, que no Por lo que sea Pues no hayáis olvidado Algún Daño que tengáis Guardado del pasado Hablarlo lo más claro posible Y lo antes posible Porque Esto mientras más tiempo lo dejéis Es como que Más va Se va a ir Aumentando en el tiempo Bueno, vamos a Hacer una Hacer una carta De los ángeles Para ver que os aconseja Para este mes de diciembre Hacer una carta Bueno, ha salido aquí el ángel Arael Arael os está portando unas monedas Arael os está diciendo, Scorpio, que miréis por vuestro propio interés Antes de mirar por el interés de otras personas, miréis por vuestro propio interés ¿Qué es lo que os interesa para vuestra vida? ¿Y qué es lo que no os interesa, sobre todo? Eso es el mensaje para este mes de diciembre Centraros en lo que os interesa de verdad Lo que queréis para vuestra vida Y ahí es donde tenéis que abrir camino Y lo que no os interese, dejadlo atrás, Scorpio Es lo mejor ¿Qué es lo que no os interesa de verdad? ¿Qué es lo que nos interesa de verdad? Gracias.